Mirando atrás Al Zaragoza que huele a campeón Quisiera estar en la piel de canario Quisiera ver los cinco en Chamartín Quiero guardar cerrado en el armario El gol de Marcelino Ayasín Para gozar están los zaraguayos Para vencer la quinta de París Para llorar la Petra Superman Para besar la bota de Nayib Para reír el Rafa, no me jodas Para bailar los magníficos de Salón Para morder, Snyder va por todas Para soñar con cani.com Rivalidad, me gusta esa palabra No la tuvimos con Huesca y con Teruel Para viajar nos fuimos a Numancia Nos fuimos a Osasuna y Logroñes Fue con Madrid el equipo bonito En nuestra casa Raúl se hizo mayor Pero eso sí, si el yo es un señorito Aquí tuvimos a todos los magníficos de Salón Para bailar los magníficos de Salón Para morder, Snyder va por todas Para soñar con cani.com Recordaré a Víctor Recordaré a Víctor, a Violeta Recordaré a Reyja, a Cedrú Recordaré a Pichi Metralleta Recordaré a Sigi del Perú Recordaré a Guado y a Villa A un malagueño que se llama Alago Esta Belsué, Paquete y Amarilla Esta pardeza rimando con balón Para gozar están los zarabaleros Para vencer la Quinta de París Para llorar la Petra Super Mario Para besar la bota de Nayib Para reír el Rafa No me jodas Para bailar los magníficos de Salón Para morder, Snyder va por todas Para soñar con cani.com Me acordaré también de aquel torrero Donde jugaba el Iberia al pelotón Los alifantes de Alonso Lerín Bello De Don Alfonso que amaba esta afición Esta afición llenó la romanera Esta marea llegó hasta el pilar Su devoción le pide más madera Para volver mañana a soñar Para gozar están los zarabaleros Para vencer la Quinta de París Para llorar la Petra Super Mario Para besar la bota de Nayib Para reír el Rafa No me jodas Para bailar los magníficos de Salón Para morder, Snyder va por todas Para soñar con cani.com Para soñar con cani.com Para soñar con cani.com Gracias.